Más o menos ahí quedó Vamos con la parte lenta Ahora Vamos a empezar con Notas dobles Es un este re con si Ok, pero hay que pisar el re con el primer dedo Y si con el segundo O en la tercera posición Entonces vamos a ir alternando el re Vamos a dejar este dedo ahí Que pise las ambas cuerdas Re y la Porque vamos a alternar de esta manera El re con si Con do, con si Con la, con Con re y do, van a ver Empezamos con estas frases Hacia abajo el arco Ok, cuando tengan esa frase Que son, las notas son Este, re Como les digo siempre Con el re alternado con Si Do Si La Re Do Do Si Do Si La Re Do Si Ahí vamos a seguir con la siguiente frase No Válgame la redundancia Pero bueno Aquí va Serían las notas La 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 Terminamos Aquí en Si Y vamos a hacer La misma figura Esta Que Hacemos así Para salir primero es si si bemol pero si natural y después si bemol una escala ok va de nuevo quinto dibujo tiempo real no 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 vámonos con la parte lenta desde él utilizando desde el sí hasta el re con el primer dedo hacia arriba del arco no 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 Ok, esas notas las voy a poner aquí abajo Serían esas notas esta figura Ok, el arco es hacia arriba para que quede De salida Bueno, esa es la misma frase Como les digo, casi todos los dibujos terminan con esa frase Sexto dibujo Más o menos ahí quedó Pueden hacer bastantes variaciones en el arco Yo solamente lo mantuve, digamos, en una forma más simple Es un do con mi Si con re Un la, un la, un re Aquí puede hacer bastantes variaciones de arqueos Como ustedes gusten Saltelatos En fin Cuando salen Salen en el segunda Ahí Y ligan con la frase misma para el canto Ok, esa no tiene tanta complicación Último dibujo Último dibujo El séptimo Este va, está en menor Es muy sencillo Un la, un la, un la, un la final bueno ahora la parte lenta del último dibujo está este empezamos en menor si bemol si con re bemol no si la si la si la si la y aquí pueden también hacer muchas variaciones con esas tres notas o cuatro con re esto es un círculo al revés empiezas con la a hacer el círculo de modo que se haga esto este efecto ahí arriba la misma frase un récord mi este la con re bueno pues espero que se haya entendido mis queridos amigos esta vez hasta aquí le vamos a dejar por el día de hoy con este fandanguito se volvió un poquito más largo que lo normal pero bueno si gusta que les comparte el el folder balconcito huasteco con mucho gusto se los hago llegar mándenme un correo electrónico por favor aquí está se los dejo en la pantalla y nos vemos hasta la próxima muchísimas muchísimas gracias por llegar hasta el final de este vídeo eso me demuestra y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima la próxima si te gusta este vídeo antes de que termine eso me ayuda bastante y suscribirte a mi canal también si aún no lo has hecho Si deseas apoyarme con alguna donación puedes también hacerlo a través de mi cuenta de Paypal que está en la descripción, de antemano te lo agradezco muchísimo.